El Parque Nacional Cañón del Sumidero es una de las principales atracciones turísticas de Chiapas, de gran riqueza ecológica y uno de los cañones más imponentes del mundo. Se decretó Parque Nacional el 8 de diciembre de 1980. Las rocas que vemos actualmente en las paredes del Cañón del Sumidero se comenzaron a formar hace unos 136 millones de años a base de sedimentos y minerales de calcio. Calizas, el cual es formado por la acción de algunos animales marinos como los corales. Esto supone que, en la antigüedad, esta región de Chiapas estaba sumergida por un mar poco profundo. Su fauna es bastante amplia, da alojamiento a jaguares, cocodrilos, patos, garzas, pelícanos y, sobre todo, el mono araña, el cual se encuentra en la región.